No quedan recuerdos, yo tengo un anhelo, no vale llorar Siento mi cuerpo, estoy padeciendo, no vale llorar Siento mis lágrimas, no tengo remedio, no vale llorar Me siento vacío cuando yo sonrío, no vale llorar No vale llorar, no, no vale llorar Quédate y ríete y observa ambición Obsérvame, dibujate y observa ambición Hay cosas que caen, que vienen del cielo y abajo el sueño Ese es mi alimento, es un sufrimiento y tengo razón Hay cosas difíciles, hay cosas ocultas, sin explicación Pues yo lo comprendo, más no lo rebelo, eso es lo que soy No vale llorar, no, no vale llorar Quédate y ríete y observa ambición Obsérvame, dibujate y observa ambición Quédate y ríete y observa ambición Obsérvame, dibujate y observa ambición No vale llorar 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 No vale, no